Cracks, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast en esta ocasión con dos cracks, como siempre. Richie en Colombia y Nico en Argentina. ¿Cómo están, chicos? ¿Listos para lo que vamos a hablar el día de hoy? Más que preparados, te digo. Y son temas que, ¿sabés lo que pasa, Manu? Me da cosas porque son temas que quizás se han hablado un montón, pero se sigue armando revuelo y parece no descansar. Richie ya sabe de lo que estamos hablando. Es un tema picante porque ha salido a defender un futbolista de los grandes. Ha salido a defender a su compatriota y estamos hablando de Neymar, Vinicius y Rodrigo y un tema que nos deja todo servido en bandeja para que opinemos, ¿o no? Y sí, sí. No solo eso, sino que den la cara a los implicados. Así como en el podcast anterior. Pero, bueno, ándale, Manu. Arranquemos. Venga, venga, pues. A ver, chicos, el Balón de Oro ya pasó hace algunas semanas, pero se sigue hablando porque ahora recientemente Rodri está dando diferentes entrevistas, se ha ido soltando algunas frasecitas que algunos han gustado, pero que a otros no les ha parecido demasiado. Y quiero empezar, antes de tocar con el tema de que Neymar ya se metió con él, o sea, es que no fue como, ay, yo opino, o sea, no, le dijo algo directamente a él. Quiero empezar con esto que dijo recientemente también de Messi tiene un talento natural y Cristiano no lo tiene. Messi es peligroso, era peligroso en todo el campo y Cristiano solamente en el área. Esto a mucha gente le hizo sentido y a muchos otros no les gustó porque sintieron como que estaban menospreciando a Cristiano y empezaron a salir estadísticas por todos lados de, pues mira, Cristiano ha hecho más fuera del área que Messi y el que no sabe, el que no tiene talento hizo tales regates. ¿Qué piensan ustedes sobre esta declaración, chicos? Yo siento que se dice muy a la ligera. Quiero que vos como defensor nato del comandante, tenemos acá la presencia, mira, hasta vestido de blanco estás, que des esa opinión, pero fuerte, ¿eh? Fuerte, quiero tener un contrincante del otro lado fuerte, porque ya sabes a quién voy a defender yo, así que dale. No, ya te pusiste el lugar de Messi. No, pues yo creo que es algo que se dice muy a la ligera, o sea, que Cristiano Ronaldo no tiene talento nato. Me parece declaraciones muy, muy, muy fuertes. Y como que se olvida el paso de Cristiano Ronaldo por el Manchester United, ¿no? La mano de bicicletas que hacía, los controles, las dominadas que hacía. Se dice muy a la ligera, para mí, para mí, para mí, pero... A ver, quiero escuchar algún argumento tuyo antes de soltar veneno. Mira, mira, les voy a poner a los dos, y obviamente a la gente que nos está escuchando, les voy a leer la declaración exacta, para luego no malinterpretar. O sea, lo que dijo Rodri exactamente, que aparte ahí no hay problema de que no, es que lo dijo en árabe y no sabemos cómo se traduce o en francés. O sea, no, es la declaración exacta de él. Al final yo siempre lo digo, Cristiano ha logrado equipararse a Messi. Es que fíjense, o sea, es como una forma de elogiar, elogiar, pero dejando a Messi siempre muy arriba, ¿no? Y su opinión, y creo que debe ser respetable, ya me dirán. Ha logrado equipararse a Messi en muchas cosas, quizás, quizás, sin un talento innato que sí ha tenido Leo. Es lo que dice, ¿no? Pero los que realmente jugamos contra ellos, o sea, fíjate, este punto me encanta porque es como, la gente puede opinar lo que quiera y todos pueden opinar lo que quieran, pero algunos no tocaron un balón en su vida y no compartieron cancha con ellos en su vida, ¿no? Entonces dice, pero los que realmente jugamos contra ellos, te das cuenta enseguida de la diferencia. Cristiano, por ejemplo, lo que no querías que hiciera era que pisara el área. Si pisaba el área, era letal. O sea, elogios, 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 y luego viene el súper elogio, ¿no? Messi era en todos lados del campo. A él le llegaba el balón y decía, peligro, algo va a pasar. ¿Es para tanto, Richie? A ver, ¿te lo tomas así, Amal? Te cambió, ¿no? Te cambió un poco. Sí, sí, sí. Es que, a ver, de entrada, a la persona que no le gusta hablar, pues justamente está hablando como de más, ¿no? Se me hace a mí. De entrada, digo, al balón de oro, pulcro, perfecto, que no comete ni un solo error. Fair play. Simple, no como el otro. Como que le está gustando hablar de más. Ahí concuerdo con Neymar. Ahora, no entiendo por qué si quieres hablar bien de un jugador, tienes que menospreciar a otro. No, no le hallo sentido. ¿En qué cabeza cabe que vas a elogiar a tu novia comparándola con tu exnovia? Diciéndole, no, es que mi exnovia hacía las cosas súper bien así, pero es que tú lo haces mejor. Eso, ¿en qué cabeza es un elogio? No me jodas. O sea, entonces, como que innecesario elogiar a Messi criticando a Cristiano. Sobre todo con argumentos como esos. Porque Cristiano nunca en su vida metió un gol fuera del área, ni nada por el estilo. Ni nunca corrió yo no sé cuántos metros para terminar una jugada en gol. O sea, esas cosas jamás pasaron. Solamente las hacía Messi. Digo, nada más. A ver, Nico, venga. Quiero saber tu opinión. Y es más, lo aviso ahora. Quiero que esto sea un recorte. Me banco todos los comentarios. No hay problema. Ya les aviso que sea recorte. Se los he dicho varias veces. Lo de Cristiano Ronaldo es abismal. Es una locura. Me encanta. Si me preguntan a mí, tengo una... Entre Messi. Cristiano tengo una sola camiseta y es de Cristiano porque a mí el Barcelona no es de Cristiano. O sea, con eso abro el paraguas. Ahora, no hay punto de comparación. Y entiendo de lo que va Rodri. No hay punto de comparación. Cristiano Ronaldo es un fuera de serie. Y para mí su mayor logro es poder equipararse con Messi durante varios años. Eso para mí es sacarse el sombrero. Es de lo más grande que puede hacer un futbolista. Sobre todo porque estamos hablando de el mejor de la historia que es Messi. Entonces, poder equipararse, poderle haberle sacado varios balones de oro me parece que es una locura que es para aplaudirlo de pie todos los días y hay que levantarse y decir Cristiano, sos un monstruo por hacer esto. Ahora, volviendo a Messi, no hay comparación y se los vengo diciendo. No hay comparación y sobre todo en los últimos años se ha dejado más en claro en evidencia entre uno y otro. Cristiano lo amo por lo que hizo en el Manchester United, lo amo por lo que hizo en el Real Madrid y se fue apagando como cualquier persona normal. Y lo que dice Rodri en un punto suena despectivo porque lo dice, entiendo esa parte que dice yo jugué contra los dos, entonces yo puedo hablar a ustedes que nunca tocaron una pelota ni se acercan. Lo entiendo también. Es despectivo, es feo. O sea, lo dice cordialmente como dice Richie, que es un gentleman, Rodri, pero suena feo y entiendo a lo que va. Cristiano Ronaldo en el área es tremendo y afuera en su momento era un buen futbolista, pero no genera lo que genera Messi y le duela a quien le duela, lo entiendo Richie, yo sé que te duele porque sos el fanático número uno del comandante, pero es la realidad muchachos. Y ya les dije. Pero te duele Richie, o sea... Yo creo que hay que ser muy objetivos y lo que dice Nico a mí, que yo sí me declaro muy fan de Cristiano, a mí no me... Yo escucho eso y no me duele, o sea, creo que son jugadores... Es que es un tema tan, tan absurdo de debatir y de comparar y tal. Yo siempre he pensado, ¿quién defiende mejor? ¿Keylor Navas o Sergio Ramos? ¿Quién defiende mejor? ¿Jordi Alba o Rüdiger? Pues, ¿cómo puedes comparar eso? Son posiciones totalmente diferentes. Trabajan para algo, ¿no? Para defender, pero son diferentes tipos de jugadores, están posicionados en la cancha en lugares diferentes. Es muy complicado compararlos y a mí siempre me ha parecido que el comparar a Cristiano y a Messi es hacer esta misma comparación. Jugadores totalmente diferentes. Lo único que los equipara es porque uno metía 90 goles y el otro 60, y el otro ganó un balón de oro, y el otro dos. O sea, estaban ahí arriba, arriba, siendo jugadores totalmente diferentes. Entonces, lo que dice Nico, uno genera un montón de juego, el otro es letal en el área, pero ¿es despectivo? ¿Es malo? Yo creo que no. Manu, el tema no es... Cuando uno dice es para sacarse el sombrero lo que hizo Cristiano Ronaldo a lo largo de su carrera, no es porque le estamos diciendo de una forma despectiva, es la realidad. El muchacho Cristiano Ronaldo estuvo en lo más alto del fútbol mundial durante 10 o 15 años. Salvo Messi y él, nadie lo hizo. Entonces, ya ponerse en ese escalón es más que meritorio. Es como el otro día leía también la declaración que hizo sobre los mil goles y él dice igualmente si no llego soy el que más goles hizo. Y es una locura. O sea, tiene sus argumentos para decir fui uno de los mejores de la historia, no el mejor, porque eso lo sabemos y hasta el más fanático hincha de Cristiano Ronaldo lo sabe, hasta el portugués más acérrimo, hasta el fanático del Real Madrid más acérrimo sabe que en el fondo Messi es mejor. y me van a criticar en los comentarios y me van a decir este lo dice porque es argentino, pero lo digo no, pero lo que decíamos hace rato, mejor en qué, o sea, mejor en... En el global, en el global como futbolista entero dentro de la cancha. Pero por ejemplo, yo te diría, yo te diría, parte de ser futbolista es cabecear, ¿es mejor Messi cabeceando en Cristiano? Ahí gana Cristiano. O sea, es que entonces no es mejor, es que son diferentes y a lo mejor a mí sí me parece Messi un jugador más completo en muchas cosas y Cristiano no tan completo pero es muy, en lo que hace, en lo que tiene que hacer es muy bueno. Nunca vas a poner a Cristiano a, Cristiano, ponte a dar juego, es que no le toca, ¿por qué tiene que dar juego él? Da la mejor asistencia, que le des la boca abierta al mundo, pues es que no le toca, son posiciones diferentes, es lo que yo digo. Ahora, volviendo a lo que dice Rodri, tú me dirás Richie lo que opinas, el error de Rodri, es decir, su opinión sobre los dos jugadores que más polaridad causan, ese es un error en estos días, antes tú podías opinar sobre Figo y Zidane y no pasaba nada, sobre Maradona y Pelé y no pasaba nada, pero ahora Dios, o sea, di algo que medianamente se interprete como que estás atacando a uno o al otro y explota las redes, ¿sí o no? Sí, de acuerdo, o sea, siento que en esto la gente es muy sensible, me incluyo, pero es por llevar las cosas a extremos, por ejemplo, te digo, ¿con qué me quedé yo? El mayor logro es haberle sacado un par de balones de oro a Messi, quiere decir que entonces Messi se merece todos los balones de oro desde el 2010 hasta, ¿qué? ¿el 2023, dices tú? Casi, no todos, pero casi. ¿Qué balón de oro le sacaría? Otra pregunta, otra pregunta, no podemos analizar los balones de oro año por año, ¿eh? Cuando entrega el balón de oro, quiero revisar, cuando entrega el balón de oro, ¿a quién se le da? ¿El mejor futbolista o no? Bueno, desde que más o menos, ponele 2009, te doy tres años, o sea, Messi debuta en 2005, te doy cuatro, ahí está, a partir del 2009 hasta quizás el año pasado, no, el anterior, no hay comparación, pero bueno, después, ¿qué? ¿el balón de oro queda también? ¿a la mejor temporada? ¿a esto que el otro, al que ganó más títulos? Nadie sabe por qué se da el balón de oro, pero bueno, si fuéramos al caso de mejor futbolista, creo que no hay dudas, pero entiendo, Richie, que te enojes, pero decilo así, sin problema. No, no, te lo, listo, siguiente pregunta, Messi, de los ocho balones de oro, que tiene, ¿se merece a todos? Sí. No, no, no. No, 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 vamos a jugar en esto. gracias. Habiendo, habiendo respondido eso, no, pero es que me hicieron una pregunta y me dejaron responder. No, 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 me dejaron una pregunta y cada uno tiene su opinión. Ahora, ahora, déjame detenerme en algo, porque a mí me parece importante esto y yo creo que aquí sí se equivoca Rodri, en lo demás de la opinión de el área y fuera del área y todo eso, puede tener su opinión, se vale y estará uno de acuerdo o no, pero no por eso lo vas a descalificar, es decir, este, no sabes de fútbol, o sea, y miren que Neymar lo dijo, pero lo que yo creo que sí comete un, el error, insisto, metiéndose con alguno de ellos, es decir, Cristiano sin un talento innato que sí ha tenido Leo, o sea, como diciendo, Cristiano no tiene un talento innato, Messi sí, lo de Messi ya lo sabemos todos, no hay que abundar en eso, pero yo creo que Cristiano tiene un talento innato, o sea, lo que hemos visto de Cristiano desde el United, tantas cosas, eso no se, no se aprende en una cancha, eso no se trabaja en un gimnasio, a lo mejor no tiene un talento innato, de este tamaño, y otro de este, pero tienen talento innato los dos, por supuesto. Para mantenerse en ese nivel que se mantuvo, tiene que tener talento, pasa que cae en la comparación barata, ¿no? De decir, cuando te ponían también Federero Nadal, ¿Nadal no tiene talento? Es pura garra, es esto, es gimnasio, corre, no, Nadal es buenísimo, y tiene su talento también, el otro es un monstruo, Roger era elegante, y acá pasa lo mismo, Messi es un talento impresionante, pero no solo es un talento, tiene de fondo trabajo, años y años, y lo mismo pasa con Cristiano, que tiene su talento enorme también, porque si no, no se hubiese podido mantener en ese nivel, y además le suma un profesionalismo de otro planeta. Como ninguno, ¿no? Quizás ahí sí es el mejor de todos, porque él es el más profesional, yo creo que de la historia de los futbolistas, mira lo que te digo. De acuerdo con eso, ahí va mi comentario, creo que es algo que se dice demasiado a la ligera, y la gente lo empezó a decir a lo tonto, que Cristiano, o sea, Cristiano es trabajo, pero no tiene talento, y Messi es puro talento, y no tiene nada de trabajo, y es igual de tonto para un lado, para del otro lado. Si me preguntas a mí, yo sí prefiero a Cristiano Ronaldo, pero no por eso es conocer a Messi, o sea, no soy tan impedido, y creo que nadie debería hacerlo, si realmente le gusta el futbolista, si no, me gusta es, pero es que no le veo otra descripción, si no eres capaz de ver la virtud de alguno de los dos jugadores que tenemos al frente, que son lo mejor que probablemente ha visto nuestra generación, olvídate, no te gusta el fútbol, te gusta es estarle lamiendo a alguien que crees que es el fútbol, porque eso, y ya está. Es que Richi, es justamente eso, porque sería ser ciego, decir que Cristiano no tiene alguna habilidad en especial, lo ha dicho Manu, creo que no hay nadie de cabeza como él, es un monstruo, cuando se eleva parece un basquetbolista, y después es un tipo recontra completo también, hoy, como les dije en varios podcasts anteriores, y se enoja Richi cuando lo digo, están viejitos, pero no solo está viejito Cristiano, Messi también está viejito, y el paso del tiempo a algunos les afecta un poco más, y a otros un poco menos, también depende de su posición, desde donde jueguen, en qué, pero... El trabajo que hayan hecho, o sea, Messi no ha tenido ninguna lesión grave en sus años de carrera, eso no es de gratis, eso no es de gratis, o sea, a veces... O sea, justo, o sea, lo que dices, a veces suena a que Messi se la pasa en su casa acostado, y de repente, oye hermano, mañana hay partido, ah va, se levanta un día, se cambia y a jugar, y regresa a descansar toda la semana, o sea, es disciplina, alimentación, es horas de sueño, es trabajo dentro de las instalaciones y fuera, es cuidarse mentalmente incluso, uno tiene talento, y otro trabaja, y el otro exactamente también, hay diferentes niveles, o sea, tampoco vas a matar a Messi, porque no se mata como Cristiano en el gimnasio, y está mal, y es inferior, no, son diferentes jugadores, diferentes personas, y son grandísimos, tú, tú que me estás viendo, podrás decir, este es mejor o peor, yo preferiría decir, este es mi favorito, y este es mi menos favorito, ¿no? Tal vez, porque son muy diferentes, esa es mi visión, y ahora, lo que dijo Rodri, y se mete en problemas también con esto, es que, y lo dice porque le preguntan, no crean que, él se para en una esquina, y empieza a hablar, o sea, la gente, la prensa se lo pregunta, que qué opina de Vinicius, porque Vinicius, pues ya sabemos, es un gran jugador, pero luego tiene estos problemas extracancha, y él dice, y me parece muy similar a lo que contesta de Cristiano y Messi, su opinión, que a lo mejor puedes debatir, estás de acuerdo o no, pero tampoco es que lo está matando, yo creo que Vinicius se tiene que concentrar dentro de la cancha, nosotros tenemos que ser ejemplo, fuera, dentro de la cancha, pero también fuera, tiene que controlar algunas, y lo matan, el primero, Neymar, que le comenta, hay un medio en Instagram, que retoma esto, y comenta a Neymar, ahora ya anda muy hablador este señor, o sea, ahora ya es hablador, ya no se puede opinar de nada, pregunto yo, o sea, realmente no se puede opinar de nada, está mal esa declaración también. A ver, yo creo que Neymar se mete, para mí, viendo solamente la declaración, sin haber visto la entrevista, porque, conociéndolo como es Rodri, el tipo responde, primero porque quiere, y después porque le preguntan, pero sin ningún tipo de cizaña, al menos, sin buscar nada, no dijo nada de otro mundo, es lo que se viene diciendo, desde que lo conocemos. Claro, no controle lo negro, exacto. Entonces entiendo que quizás Neymar agarra esa frase, y dice, bueno, cobra Rodri, le toca a Rodri. Pero es que, si lo juntas, con el discurso de, es la madre del fair play, nadie, mejor, fair play que Rodri, todos los futbolistas deberían ser como Rodri, y luego lo es, al mismo tipo, el día que ganó el Balón de Oro, Vinichao, pero como nunca, ¿sabes? O sea, se alegró más de cantar Vinichao, que ganar la euro, que ganar cualquier otra mamada, y luego ahí te sale con eso, para mí, para mí. Tiger Woods lo hizo por muchos años, venderse como un santo, y luego salió siendo, tremendo, tremendo personaje. ¿Qué te digo? Estas declaraciones me dan para pensar lo mismo de Rodri, a mí, así que, para mí, no dijo mentiras. Se las voy a leer, igual textual, textual, para que no haya lugar a interpretaciones, ni nada. Gracias. Igual, lo mismo, el mismo caso que el tema Messi cristiano. Empezando por, Vinicius es uno de los mejores jugadores del mundo. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Hasta ahí viene la caricia. Hasta ahí viene. Es un tipo inteligente, y con el tiempo se ha dado cuenta de que cuanto más pendiente esté en el campo, mejor será. Todos estamos de acuerdo con eso, ¿no? Empezando por Ancelotti, Ancelotti lo ha dicho mil veces, esto mismo lo ha dicho Ancelotti, hasta aquí ningún problema. ¿Tiene facetas a mejorar como todo el mundo? ¿Tiene facetas a mejorar como todo el mundo? Sí. Perfecto. No, pero no hay lugar de discusión. Ahora, ahí viene. Es joven, es joven y tendrá gente que le aconseje bien, así que estando en el Real Madrid más todavía. O sea, es joven, el consejo, en el Real Madrid, o sea, le das un lugar al Madrid, todo bien. Es un club con valores, es un club con valores, así que poco puedo decir. Los atletas no son únicamente lo que se ve en el campo, sino también fuera de este. Es lo que representas lejos del campo. ¿Dijo alguna mentira? A ver, yo se los he dicho varias veces. A mí no me gusta que digan, tienen que ser ejemplo de, porque para mí el ejemplo para los chicos es el papá, es la mamá, es el tío, la tía, el abuelo y la abuela. Para arrancar. Pero no dijo nada de otro mundo. No dijo nada malo. Es más, no dijo nada malo. Es como, sí, yo también. Cuando dice, todos tenemos facetas como diciendo, no es solo él, yo también, vos, todos. Hasta ahí es. Yo no veo nada malo. O sea. El problema es cuál es, Nico, creo yo. El problema es cuando, cuando te dice, qué tienes que hacer. Claro. O sea, cuando él, cuando él dice, qué tienes que hacer, porque dice, los atletas no son únicamente lo que se ve en el campo, sino también fuera de esto. O sea, como diciendo, pórtate bien, pórtate bien. Y mucha gente, esto se lo toma mal. O sea, lo que decía Richie, tú quién eres para, ya vimos que eres un hipócrita, tú quién eres para decir esto. O sea, ahí es la, ahí es la cuestión. Creo que es lo cuestionable de lo que dice. Y sale Neymar a decir, se convirtió en un hablador ahora. O sea, no les gusta que les digan, menos a los brasileños, cómo se tienen que portar, qué sí tienen que hacer, qué no, y ponerse a sí mismos como un ejemplo, que tampoco lo hace, pero él dice, tenemos que hacer esto, los futbolistas. Lo que no gusta es el papel del hubenito, de, de, como les dije yo, del gentleman, del caballero, del que viene y hace todo perfecto y en puntas de pie, y después se notan algunos grises, como el video que dijo Richie, que es espectacular, perdóname, pero ese video es espectacular, porque se lo ve desatadísimo, Rodri. No parece Rodri, parece otro tipo. Si me decís, es el hermano gemelo de Rodri, te lo creo. Entiendo desde ese lado. Ahora, Neymar salta por la bandera, creo. Salta porque justo estaba en Instagram y dijo, a ver, ¿qué dijo? Y bueno, tenemos que defenderlo porque es Vinicius, es compañero y bueno, tenemos que defenderlo, pero creo que en el fondo de su corazón Neymar no debe pensar tan distinto a Rodri sobre el tema de Vinicius, tiene que centrarse en el fútbol. Igual tampoco Neymar es ejemplo de nada, no podría salir a decir nada porque tampoco, también es un caso bastante particular. Tiene un poquito menos broncas que Vinny. Sí. Un poquito nada más. Tiene cosas más, más. Otro. O cosas. De otro tipo. Por ser más guapo a lo mejor. No puede ser por eso. A ver, Richie, te quedaste desilusionado. No, 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 es que, o sea, viendo también, o sea, parte de las declaraciones, ni cuando no era nadie ni, eh, y no ganaba nada, hacía excentricidades. Ahora que estoy en un momento muy bueno, tampoco. Siempre he sabido cuál es el camino para el éxito, para hacer las cosas bien y no me va a cambiar nada. Está claro que es un hito histórico para mí, para mi familia, para mi país. Suena bonito, pero un poco es lo mismo que dices tú antes. Eh, en, en cuanto a esta es la forma correcta en la que se hace y al hablar de otro jugador que compitió con el otro, es lo que jode y es lo que fastidia. Porque te digo, sí, de Vinicius es eso, pero es que a la larga estás hablando con un tipo que dice que la forma en el que él hace las cosas es la forma correcta en la que se tienen que hacer y ninguna otra es válida prácticamente. O me equivoco. No, a ver. Siento que está siendo muy extremo. Richi, estás en abogado del diablo, te entiendo, y da a entender un poco así porque, o sea, uno que no es ejemplo de nada, como lo somos todos en la vida, eh, lo ve y dice, ¿y este, ¿de dónde, desde qué pedestal se sube y nos mira todo? Todo así desde arriba. Eh, pero no es nada de otro mundo, no es que tampoco dijo, muchachos, no tenga nadie más redes sociales porque tienen que ser como yo. Sí, exacto. ¿Entendés? Lo que pasa es que juntas eso y luego juntas lo que dice de Vinicius y básicamente, ¿qué se entiende? Es esto. Vinicius, larga el Instagram, le dice básicamente. Es que, es la interpretación, ¿no? Es la interpretación. Yo creo que la gente, mira, la interpretación más hostil es, si fueras como yo hubieras ganado el Balón de Oro. Tú lo has dicho, Richie, tú lo has dicho. Y la gente no se detiene, la gente no se detiene, ni Neymar se detuvo a leer palabra por palabra la declaración como lo estamos haciendo nosotros y que al final dices, bueno, pues es que no estuvo tan mal. A lo mejor lo que se puede malinterpretar es esta parte donde dice, los atletas debemos ser, debemos, se incluye tal cosa y tal cosa. Y ahí la interpretación más, como dices, más extrema, más loca es, ah, cabrón, tú me vas a decir a mí cómo tengo que hacer la chinga, es lo que se toma mal. Pero, el problema de Rodri, insisto, es meterte con cosas intocables. Messi, Cristiano, el Madrid, el Barça, porque estoy leyendo que los culés, los culés, le están pegando a Neymar por defender a Vinicius. O sea, imagínate, imagínate. Igual, y mira, te apuesto, te apuesto mi vida entera a que si Rodri firma por el Madrid, toda la gente del Barça que lo defendió tanto y jaja, a Monicius y bla, 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 toda la mierda solo por el odio hacia Viní, luego se le va a ir encima a Rodri, los mismos que lo aplaudieron. Porque es el, o sea, es que a mí me parece algo absurdo y es el odio que existe por el equipo rival. Y siento que es más el odio por el equipo rival que el amor propio por el equipo de uno. ¿Sí? Y es como todo, Richi, se festeja más la derrota ajena que la victoria propia. Es así, es sobre todo más en las pasiones como el fútbol. Pero yo como para ir viendo esto también de lo que dice Rodri, es que es también entre líneas. porque fíjate que lo ha leído Manu y si te lo pones a leer textual, no dijo nada. Hasta el mismo dice el debemos, se pone. Ahora, después depende desde dónde te pares vos para leerlo y buscar ese entre líneas de decir, mirá cómo está pegando Viní, es increíble este tipo. o como te digo yo, respondió lo que quiso responder ahí y quedó otra vez como un caballero. Pero es interpretación, a esta altura es interpretación. Es eso. Claro, es más, si te leo primero lo que digo yo de ni cuando era nadie hablaba, y luego te lees lo de Vinícius, es diferente, ¿no? Y si solo lees lo de Vinícius. Ahí te empieza a hacer un poquito más, un poquito más de ruido. De ruido, ¿no? Ahora, lo mejor sería haberlo escuchado directamente. Claro. Si me equivoco. Pero, pasa eso, Richi, pasa de que no se escucha, se saca el textual, y aparte, muchas veces, lo digo como periodista, muchos colegas, han sacado textuales que nada que ver, con todas las frases para que venda un poquito más, un poquito menos, y termina una palabra que quizás no era tan grave, termina siendo gravísimo. Es que es esto, ¿cómo lo vimos nosotros vendido en la prensa? Hablando en general. El palo de Rodríguez. Oh, este, Messi, sí tiene el talento que Cristiano no tiene, entonces, es incendiario. ¿Cómo vemos, cómo recibimos de muchos lados de la prensa, esta parte de Vinicius? Rodríguez le pega a Vinicius, y Neymar sale a defenderlo, y dices, ay, güey, pues algo le ha de haber dicho, no le dijo nada. El consejo de Rodríguez a Vinicius, sobre las actitudes del, ¿qué? Es el de dentro. Y la foto, y la foto tendría que ser. Del brasileño dentro del césped. Rodríguez en maleta, y con el balón de oro, así como mostrándoselo a Vinicius, y ahí va el título, y vende que no sé cómo. No, bueno. Yo creo que nos falta, eso, eso Nico, lo que dices de los periodistas, nosotros incluidos, por supuesto, todo el mundo, tendríamos que cuidar un poco más eso, y la gente, o sea, nosotros como fans, yo estoy de acuerdo con lo que dice Richie, o sea, ya no hay mucho criterio, ya no hay una mentalidad de decir, voy a analizar, yo no me va a decir, este influencer, o este conductor de televisión, qué pensar, yo voy a analizar las palabras, y voy a entrar a consumir algo, con la idea de analizarlo, no, 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 yo digo, ya no hay fans del fútbol, ya hay haters directamente, o sea, ya entran a ser hater directo, directo, o sea, ah, dijo algo de Messi, déjame voy a pelearme, y a defenderlo más que a mi mamá, dijo lo de Cristiano, lo mismo, o sea, es increíble, y no ayuda esto para nada, vean lo que dijo Rodri, no tiene nada malo, o sea, ahora, te digo, poco se habla de lo más importante que dijo Rodri, y son los halagos al Real Madrid, si hubieran podido formar un escándalo por eso, impresionante, impresionante, literalmente, hijo, y abrió un cuarto de las piernas, porque dijo, si un club tan grande te viene a buscar, tienes que escucharlo, y dijo, el club de la historia, eso te iba a preguntar, o sea, no me jodas, acá, acá todos los haters, número uno de Vinicius, ya pueden empezar a atacar a Rodrigo, porque se vendió, entregó su alma al club, más, y además, otra cosa, este, otra cosa, Richi, la gente que dice, que ataca directamente al Madrid, y que dice, el club más grande es el City, es más grande el City, juega mejor el City, sale Rodri a decir, el club más grande de la historia es el Madrid, o sea, la parte, Manu, no hay dudas, vayas a cualquier parte del mundo, a cualquier nene que está por la calle, le preguntas, ¿a dónde quieres jugar? y te va a decir el Real Madrid, y no importa el momento, que esté pasando el club, a eso vamos, ¿entendés? Si no te va a decir el Barcelona, ahora, que ganó la Champions, y va a haber fanáticos cuando no la gane, y es la realidad, es el club más grande de la historia, ¿qué va a ser? 100%, ahora, también te digo, yo que eso, antes de, mira, ya vi los comentarios, si realmente que es el Madrid, si soy Madrid, si no te dicen el Real Madrid, te van a decir el Barça, otros comentarios van a decir, estos tres mexicanos, ¿qué van a saber de fútbol? Caldita sea, ¿qué onda? Siempre comentan, los mexicanos, wey, este, pero aquí, mi tóxico mexicano soy yo, y ya, porque por la nacionalidad, ya tienes derecho o no a hablar de algo, no me jodas, claro, claro, pero te digo, si no es el Madrid, si va a ser la del Barça, no me jodas, o sea, es uno o es el otro, el que sueñe, mi sueño siempre fue jugar en el Milan, sí, ok, pero entre el Real Madrid y el Barça, eliges uno, o sea, claro, ahora, Nico, ¿de qué parte de México es tu acento? Esto es desde, no sé, desde Guadalajara, puedo decir tranquilamente, ya hablamos de Guadalajara, sí, se nota tu acento, sí, ese acento se notó, yo es como les digo, acá en Argentina, por ejemplo, se lo quiere más al Barcelona por mes y todo, pero yo soy un contrera de la vida, básicamente, voy llevando la contra, a mí siempre me gustó el Real Madrid, y no por ser mexicano, argentino o algo, y es más, a mí me gusta cuando, por ejemplo, pasa del Atlético al Real Madrid, que hay muchas veces que pasan futbolistas, que se le pega un montón, sobre todo a los extranjeros, Tibú Cortoá es un ejemplo, por ejemplo, y es que, muchachos, está todo bien, llegó al Atlético, buenísimo, es un club grande, pero viene al Real Madrid a tocarte la puerta y tenés que ir, es la realidad, le duele al Atlético, sí, el Atleti es un club, mira, te lo pongo así, el Atleti es un club de España, el Real Madrid es un club del mundo, suerte, a quien le guste, lo mismo el Barcelona, el Barcelona no es un equipo de Cataluña, no es un equipo de España, no, es un equipo del mundo, lo siento, lo siento, son demasiado... qué bueno que lo dijiste, qué bueno que lo dijiste, porque... te estás quedando sin la mitad de seguidores. Manu, ese club de Richie hay que guardarlo y ponerlo varias veces a lo largo del video para que queden claros. Inicio a media, hacia final, para que no haya dudas y aún así va a haber dudas. Oye chicos, dejamos el tema de Rodri, del Balón de Oro, que fue apasionante y cristiano y Messi y tal, y hablamos de algo que ha llamado la atención y yo quiero aclarar, a ver, quiero hacer una aclaración muy puntual. Todo lo que tenga que ver con Messi le interesa a la mitad del mundo del fútbol, o sea, públicamente y a la otra ahí medio a escondidas y todo lo que tenga que ver con Cristiano de la misma manera, o sea, son grandes figuras, uno está en Arabia, otro en Miami, hagan lo que hagan, dejen de hacer lo que hagan, interesa un montón. O sea, imagínate que tú prendes las noticias y dices, a mí me cae mal Estados Unidos, quitan las noticias de Estados Unidos, no me interesa lo que hagan, o sea, güey, Estados Unidos, o sea, la trascendencia, la importancia, es así de absurdo que tú piensas que un noticiero no se tiene que hablar de un jugador que te cae mal porque me cae mal y no se tiene que hablar, o sea, un poco la introducción, ¿no? Y a lo que voy a decir ya salieron del clóset los Messi Lovers y los Cristiano Lovers. Aparte, a lo que voy a decir que está, todo el mundo le interesa a Messi y Cristiano, Cristiano Ronaldo, sí, no me jodas, por más Cristiano Lovers que seas te interesa qué pasa con Messi. Y lo mismo, y por más fan que seas de Messi te interesa lo que pasa con Cristiano, ya hay que salir del clóset, amigo. Oye, y si hay noticias de alguno de los dos, pues se tienen que dar, ¿no? O sea, ¿estás de acuerdo que se tienen que dar? Y la gente a veces dice, ¿por qué hablan de Messi? Pues, ¿de quién quieres que hablemos, québron? ¿De quién te gusta? ¿Del pollo griseño? ¿De quién te gusta? ¿Cómo era el cucho, el amigo de Cucho Hernández? De Cucho Hernández, o sea. Me enteré de un chisme del Cucho Hernández hace poquito, impresionante. Ahorita se nos puede. Bueno, el caso es que está el nombramiento de Javier Mascherano como nuevo técnico del Inter Miami, de la MLS, y aquí pues involucra un montón de cosas, ¿no? La primera es que Mascherano se baja de la sub-20 de Argentina, y la otra es que llega a un club necesitado de ganar, que acaba de sufrir un golpe fuerte que ha eliminado los play-offs, y que va a jugar el Mundial de Clubes el próximo año. Yo le pregunto a Nico, porque Nico está más empapado evidentemente del tema. Sí. La gente está festejando que Mascherano se va de la sub-20, es lo que he leído, ¿es así? Ya, entras a cualquier red social y se va a ver algún argentino feliz en este momento, porque Javier Mascherano ha sido un prócer del fútbol nacional, hasta 2016, quizás, ¿no? Era el héroe nacional y después tuvo un declive por el mal funcionamiento del equipo y por malas decisiones de él de no saber dar el paso al costado en el momento justo. Vivir como un héroe o convertirse en un villano, vivir lo suficiente para convertirse en un villano, bueno, en este caso pasó. Ahora, en el sub-20 Mascherano no ha tenido ningún triunfo importante y ha tenido más fracasos que otra cosa. Entonces, además arrastra los fracasos de la selección mayor y en Argentina se lo tiene con un tinte perdedor, ¿no? Con un aura perdedora. Entonces, hace rato que se venía pidiendo que lo saquen para que otro entrenador, otro formador trabaje con los más jóvenes de Argentina y bueno, llega esta noticia que para mí fue una sorpresa, no me lo esperaba, la realidad es que no me lo esperaba, sé que en Miami tampoco se esperaban que nombren a Mascherano justamente, pero bueno, va a ser su primera experiencia con el fútbol mayor, quizás se destapa y la rompe, buenísimo por él, por Messi, por Jordi Alba y toda la banda del Barça que está ahí, pero para nosotros es un alivio, lo digo con Marquettino, es un alivio, muchachos. Oye, pero cuando hablan así de un entrenador, yo creo que el equipo que lo recibe no puede estar contento, no se puede alegrar, o sea, imagínate. A menos que, a menos que el equipo que lo va a recibir tenga a Messi, ¿no? Porque Mascher, Mascher es Messi lover. Pero Mascher es recontra Messi lover y Messi es Mascher lover, también lo ama, han sido los dos titanes de la selección durante mucho tiempo, han sabido llevar la capitanía del seleccionador argentino. Empieza a ser un poquito de ruido que rápidamente el Inter-Miami es el club de amigos 2.0 de Messi. Me imagino que en Miami, sobre todo cuando no se dan las cosas bien como esperan, porque perder contra el Atlanta United en la primera ronda de eliminatoria es un papelonazo, sobre todo para el gasto, para el equipo, para todo. Entonces se va a empezar a hablar y sobre todo si Mascher no lo agarra, no agarra ritmo rápidamente y el equipo no demuestra nada, le van a pegar durísimo tanto a Masche como a Leo y al resto de los muchachos. Es que es bien complicado, hace rato hablábamos con el dueño del equipo, ni más ni menos, y se le preguntaba primera, Xavi descartado, Xavi descartado, es que la gente fantaseaba con Xavi, con varios entrenadores que están disponibles y de repente de la nada sale Mascherano, entonces le preguntaban ¿cómo fue que eligen? No ha dicho él el nombre, no lo confirmó todavía, él confirma ya tenemos entrenador, trasciende que es Mascherano y le preguntan, bueno, ya lo tienes en el entrenador, dinos ¿cómo lo elegiste? Entonces, él dice algo que luego sorprende a los reporteros que estábamos ahí, no, pues es que nos basamos en la data, es que tenemos una lista, tenemos una lista de candidatos, pero vamos como estudiando la data y la data nos arroja que este es el indicado y tú dices ¿pero cómo? Es que ni siquiera las estadísticas de juegos ganados y tal te dan eso. ¿Cómo habrán sido los otros candidatos si la data te daba que Mascherano era el mejor? Pero ni idea, lo que decía él que buscaban en el técnico era que tuviera más allá de mucha experiencia que supiera manejar a los jóvenes porque uno de los lemas o la filosofía del Inter es que se trabaje con los jóvenes de la cantera y que se unan nuevos talentos a los experimentados, esa era una de las filosofías y otra era que quería un técnico que fuera para adelante, que atacara, que no especulara, que nada de encerrarse, un técnico que tenga posesión, entonces tú pones estas cosas en la balanza y lo pones a Mascherano y dices ¿de verdad este es el técnico que según lo que acaba de decir el dueño del equipo te va a ofrecer todo esto que pides y es por lo menos cuestionable, por supuesto que se le da el beneficio de la duda a él y a todo mundo pero de entrada es el que menos te imaginarías que cumpliría con esos requisitos, ¿no? Yo me imagino la data era por Mascherano como jugador, claro, si era como jugador es otra cosa, yo sé lo que me imagino que habrá sido levantar en el teléfono Xavi, mi loco, otro, no, gracias, así, paso, pasó Messi, le dijo, Mascherano está libre, lo sacamos por dos pesos, lo quieren llevar, mejor, lo que veo yo es que, a ver, la MLS, lo digo como sudamericano, si hay alguien estadounidense o mexicano muy fan de la liga y se moleste, puteme tranquilo, insulteme tranquilo en los comentarios, no hay problema, es una liga muy menor, pero recontra menor y no me hace nada decirlo a pesar de que juegue Messi, entonces, puede ser que Mascherano ahí encuentre su lugar en el mundo, puede ser, porque te da la chance, es una liga tan, como decimos acá, de intercountry, como decimos nosotros, que te da la chance quizás de que levante y que el equipo rinda, el tema es que no tiene los avales Mascherano, ¿entendés? Porque cuando fueron a buscar al Tata Martino, dentro de todo, te puede gustar, te puede no gustar, pero es un técnico experimentado, ha dirigido el final, eliminatorias, Copa América, dirigió el México, hasta el Barcelona, entonces, tenés como ahí como para agarrarte y decir, mira, yo fui a buscar al Tata porque me gusta esto o lo otro, ahora, si vas a buscar a Mascherano, yo he visto el equipo de Mascherano algunos partidos de su sub-20, es un equipo que sí intenta, pero que no tiene plan B y que muere con la suya, ¿eh? Muy de la posesión, muy del toqueteo y de que si no sale, y bueno, no sale, chicos, perdemos, Yo les saco una pregunta, no estamos exagerando en darle tanta relevancia, o sea, es la MLS, es el Inter de Miami, o sea, ¿a quién querías que trajeran? Volvemos a lo mismo, es que Messi es lo que explicaba al inicio, o sea, nosotros podemos estar hablando del Al-Nazar y a lo mejor es más lejano y conocemos menos, pero acá en el Inter está Messi, está Busquets, está Jordi Alba, está Tata Martino, está Tal, o sea, es como más cercano, Pero lo que voy, es que ahí voy, siento yo que el protagonismo de ese equipo se lo da Messi, el entrenador es secundario, totalmente, totalmente, se juega lo que Messi quiera y no aprovecha más el jugo de él, igual que el Al-Nazar con Cristiano. Es que hoy a Messi le alcanza hasta cierto punto, entonces, si el equipo no acompaña y si el equipo está compuesto en su gran mayoría por carretas, lo digo así, que se enoja el que se tenga que enojar, pero son jugadores ya viejitos y algunos que están más para allá que para acá, el entrenador se va a tener que romper la espalda pensando cómo funcionar, cómo fusionar ese equipo para que arranque y demuestre, y sobre todo para mí la importancia lo da por el tema de que se acerca al Mundial de Clubes y puede llegar a pasar una vergüenza histórica el Inter Miami con Messi como su cara principal. No se olviden que hace no mucho la gira internacional que tuvo el Inter Miami, estuvo en Estados Unidos, Japón, por todos lados que anduvo, fue un desastre, pero un desastre tremendo, creo que ganó uno de los ocho partidos o uno de siete partidos, y el resto fue lamentable, el Al-Nazar lo pasó por arriba, entonces, teniendo eso en cuenta, teniendo en cuenta la edad del equipo, teniendo también en cuenta de que los jugadores juveniles no son la gran cosa y que el Mundial de Clubes lo va a poner a competir contra otros equipos de quizás mucho más nivel, puede ser un papelón histórico. Ahora, Richie, imagínate, ahora que preguntas sobre la relevancia, sobre que es importante hablar del Inter Miami, tú imagínate el otro lado, imagínate que Cristiano se va al Al-Nazar y que en el Al-Nazar está Xavi Alonso, está Pepe, está Toni Kroos, está, no sé, ¿quién te gusta? Keylor Navas, la banda del Madrid se va para allá, ¿tú crees que a la gente no le interesaría lo que pasa? Ahora, imagínate este escenario, imagínate este escenario, se retira Pepe y Pepe se hace el técnico del Al-Nazar, ¿tú crees que no interesa eso a los madridistas y a los no madridistas? No te estoy diciendo, no te estoy diciendo como sea que no interese el Inter Miami ni nada por decir, obviamente sí, pero lo que voy a decir es que se le está dando para mí mucha relevancia al entrenador de ese equipo. Por eso, pero imagínate el caso de Pepe. ¿Cuántos técnicos han pasado por el Al-Nazar desde que está Cristiano? Si el Al-Nazar ha tenido tres técnicos y de repente llega Pepe por contarte un no, hombre, o llega Figo, ¿no sería como otra dimensión que alcanza el puesto de técnico mediáticamente? Aparte, obviamente, a lo que hoy es como de, pero pues llegó Pepe, ¿no? Es como démosle chance a Pepe, pero lo que siento acá es que se está formando como un Macherano está a la altura del Inter Miami y es como, hermano, pues es el Inter Miami. La cuestión es que el mismo ejemplo, llega Pepe y tú dices, Pepe está a la altura del Al-Nazar, o sea, es que no puede estar a la altura de nada porque no tiene experiencia en clubes y acá Macherano viene de una sub-20, es un figurón en Argentina, como bien lo decía Nico, entonces por eso es como la atención, ¿no? Aparte, yo se la doy, yo se la doy chance, yo siempre me preguntan. El otro día el Inter Miami quedó eliminado y le pegaron a Messi por todos lados, o sea, ¿y perdió por Messi el Inter Miami? No, pero ¿quién es la cara? ¿Quién es el que pone la cara? Es Messi. Entonces, cuando en el Mundial de Clubes se coman un cachetazo grande, grande, como el estadio que quieren construir en Miami, va a ser duro porque si está Macherano acá desde Argentina lo van a hacer añicos. Y otra cosa, desde Argentina no solo una parte del sector de los hinchas, ¿no? Para no generalizar, está contento con si se fueron a la sub-20, que se fue y dejó la sub-20, está preocupada porque va a agarrar a Messi ahora, ¿entendés? Entonces dicen, no, ahora lo va a tener a Messi y si baja el nivel y se acerca al Mundial y esto, qué es lo otro. Entonces, es como que todo lo que haga Macherano va a tener relevancia de acá hasta que lo despidan o gane todo con el Inter Miami. Mira, yo, para ir terminando, igual que cuando eliminaron a Cristiano en la Champions de allá y bla, bla, toda la cosa, va a haber burlas, pero es lo que decíamos en un inicio, ya están, los dos ya tienen una edad importante. A México. Sí, ya, ya, o sea, hay que tratarlos con respeto a este, pero pues, si el Inter Miami lo golea 8-0 el Real Madrid o quien sea, no pasa nada. No malos. Es lo, exacto, es hoy, es hoy, entonces, por eso le daría chance a Mache, o sea, que estén felices, que jueguen lo mejor que pueden, jueguen bonito, si Messi es feliz juega mejor, todos lo sabemos, ya, o sea, yo lo gano. ¿Sabes cuál es mi pregunta? porque teniendo a Jordi, a Busquets, Luis Suárez, Ustari, Ustari, muchachos, que estaba retirado, volvió para atajar un ratito para estar ahí con los muchachos, el Tata Martino fue influencia de Leo también y ahora Mascherano, ¿quién va a ser el próximo en caer? O sea, ¿cuál de la banda de Leo va a ser el próximo en caer para Miami? A mí me encantaría, me encantaría Ney, me encantaría Ney. Ney o Di María están ahí en el tintero, Di María se escucha y podría ser, podría ser. Ahora, Richie, fíjate, tú solo, yo te voy a, te voy a responder tus dudas con lo que acabas de decir. Si gana, si gana el Madrid en el Mundial de Clubes al Inter 8-0, normal, no pasa nada. ¿Tú crees que el Madrid le meta 8 goles a Messi? ¿No va a ser noticia mundial? ¿Sabes lo que va a ser? ¿No va a hablar contenido para rato? ¿Sabes la cantidad de vídeo que va a sacar? Por supuesto, eso sí. ahí es la relevancia, a este Inter, quítale a Messi y le meten 8-0 y es como normal, se esperaba, ¿no? Pero es que eso voy, o sea, el entrenador vale 3 hectáreas y está Messi, o sea, en este equipo, pues, en el Inter Miami hablando, a eso voy, a eso voy, a eso voy. Pero todos queremos... Puede ser Pep Guardiola, puede ser Pep Guardiola el que esté ahí y nadie va a hablar, le metieron 8 goles al equipo de Pep. No, no, no. No le verga. Estoy en desacuerro totalmente con eso, porque estás hablando que Pep es el mejor del mundo. Es la misma altura de figura de Messi, uno como entrenador y otro como jugador. O sea, llevas a Pep Guardiola ahí y tú vas a esperar que el Inter arrase y la gente... Pero vas a decir, pero es el Inter, pero es la MLS, pero es que es Guardiola, tiene que arrasar, es como a Messi le piden que gane todo. Pero eso voy, es una curiosidad, Richie, que se le tiene que dar cobertura. O sea... Aparte, ¿sabes por qué es una curiosidad? Es porque sale, primero porque sale de la nada, porque nadie lo tenía entre los papeles y siempre se saben quién va a ser más o menos, porque se conocen los nombres y porque eso no dura nada, la primicia dura cada vez menos. Entonces, eso primero lo hace relevante, después es que es un gran amigo de Messi, pero gran amigo de Messi, casi hermano de Messi. Eso también. Y tercero, sus malas experiencias como de té y su lastre que tiene con el seleccionado argentino. Entonces, obviamente, desde Argentina es gracias Leo por llevarlo y también es preocupación de por favor Leo no le hagas caso. O sea, lo que te digas no quiero que se me malinterprete, o sea, digo que si Messi jugando en el Barça y lo ficha y fichan a Mascherano como técnico, hombre, me parece mucho más escandaloso decirlo así. Claro, pero es como de a mí me parece cool, me parece curioso, obvio locuro, obvio hablo del tema, pero no cagaría a palos como al Inter, el Inter es un club de mierda por fichar a Mascherano, es como de el universal dijo Richie, no hacía falta Mascherano. Y bueno, ¿me entiendes? ¿Por qué nos ofuscamos? ¿Por qué nos ofuscamos? ¿Sabes qué pasa Richie? El mismo Inter ha creado esa expectativa en el equipo porque cuando han hecho fichajes, bueno, para empezar tienen a Messi, ¿no? Que todos sabemos quién es Messi, tienen a Messi, tienen a Busquets, tienen a Alba y tal, llega el momento inesperado de fichar a un entrenador y hay un imaginario colectivo que dice, el Inter está en una liga chafa, como decimos nosotros, del menor nivel, pero güey, tienen a Messi, tienen estos fichajes y Beckham es uno de los dueños, te esperas que llegue Xavi, mínimo, porque sonó Xavi y tal, y está tal desempleado, entonces a lo mejor podría ir porque estos tienen los grandes nombres, pero de repente ves que llega Macherano, que lo sacan de la nada, que no tiene experiencia en un solo club y que es amigo de Messi y además, y que la gente no lo quiere en Argentina en lo que estaba haciendo y dices, ¿qué es esto? Claro que van a tener el ojo encima de él para ver o qué bien le va y qué sorpresivo va a ser o qué mal le va, como dice Nico, que no toque a Messi, que no me lo influya y tal, ¿no? Yo siento que creció mucho el hype, quizás, o sea, yo a Xavi no lo veía en el Inter Miami y cagando, si Xavi se iba al Inter Miami se le acabó la carrera. Richie, te lo juro, te lo juro, a ese nivel lo veo. Como, no sé, algún otro entrenador que recién arranca y tiene nombre, es sepultar tu carrera, es decir, por lo mismo me interesa lo competitivo, quiero ganarme unos buenos dólares y pasármela bien acá con los muchachos porque si no, no se entiende. Eso voy, eso voy, mira, si yo fuera Beckham, le hago caso a Messi, Leo, ¿a quién quieres? ¿Tú lo juegas más chido con él? Es eso. ¿Qué juego más chido? Ok, ok, hola, Mache, que Messi quiere que lo entrenes, sí, ok, perfecto, te compró los buenos, está bien, yo lo veo así. Esa es la clave, Richie, justo esa es la clave, esa es la explicación más allá de lo que decíamos hace rato, que la data y no sé qué, eso es lo que mucha gente encuentra como motivo para traer a Mascherano, que Messi se va a sentir a gusto, que Messi le quiere dar la oportunidad, imagínate el impulso en su carrera y decirle a Mascherano, hermano, vas a dirigir en un mundial de clubes, ¿quieres esa vitrina? o sea, imagínate, ¿no? Claro, y mira, yo lo veo bien, hacer feliz a mi estrella, que es por lo que estoy buscando, aparte, ese nivel de liga, se lo compro, total. Richie, cuando no te jugas nada como el Inter Miami, que no se juega nada porque no hay descenso, porque su competencia es lo que tienen, entonces, puedes hacer lo que se te encante, básicamente, lo que vos quieras, vas y lo haces. Ahora, para Mascherano es una oportunidad de oro, ¿por qué? Porque si rinde bien y tiene un mundial de clubes aceptable, que para mí un mundial de clubes aceptable para el Inter Miami es clasificarse de la fase de grupos, no le pido nada más, que ya me parece un montón igual eso, porque va a tener seguramente equipos difíciles, puede ser un puntapié inicial para el inicio de su carrera. Ahora, si Mascherano no llega al mundial de clubes, porque es algo que puede pasar, porque capaz que su equipo es tan pésimo como lo era en la subrante que dirigía y lo despiden antes, se le va terminando... ¿No llegas eso? Sí, 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 se le va terminando la carrera como entrenador básicamente. se le acaba. Y en la MLS, que tenés toda tu disposición para brillar o al menos no hacer un papelón, no te va bien, se complica la cosa. No, de ahí en adelante lo contratan en equipos de la Liga Colombiana y de media tabla para abajo. O de la Quinti. Para la directiva del Inter, para la directiva del Inter, qué apuesta tan peligrosa, o sea, qué apuesta, porque por más de que nosotros veamos la Liga como en un comparativo global, exacto, o sea, ves las ligas europeas y ves la MLS ahí, dices, ah, pero acá los dueños que son empresarios le quieren meter todo el dinero y acaban de decir, acaban de decir, este, nosotros tenemos el equipo no para que exista ahí, queremos un equipo que gane, queremos un equipo que sea referente, queremos un equipo que vaya a la Libertadores, están trabajando para que el Inter vaya a la Libertadores, va a jugar un Mundial de Clubes, entonces no es como que, como decía Nico hace rato, o sea, lo podemos ver así, pero aquí se ve de otra forma, ah, pues ahí, llama a quien quieras, y mete a quien quieras, no pasa nada, o sea, aquí se lo toman muy en serio y decía que el presidente, que la eliminación, el dueño, que la eliminación fue un shock, que la eliminación no se lo esperaban, que esperaban levantar el título, que no van a escatimar en recursos para reforzar al equipo de acuerdo a lo que permita la liga, o sea, no es como cualquier cosa, ya desde otra visión, comparándolo con otras ligas, pues tú dices, ahí pueden hacer lo que sea, pero aquí se lo toman muy en serio y me, o sea, a lo que voy, la apuesta de Mascherano, como decía Nico, es muy arriesgada y tú imagínate que lleguen al Mundial de Clubes últimos de la tabla, o una cosa así, o sea, Manu, en qué buena hora se apuró Gianni, en qué buena hora la vio y dijo, bueno, cerremos con la, ¿cómo se llama la copita esa? ¿cómo era que se llama? La supporters. Cerremos con la supporters, asegurémonos que está el 10 y después vemos, menos más, eso es un tipo que sabe, ¿ven? por algo el presidente de la FIFA, lo vio Anu. Otra cosa muy cuestionada también. Sí, 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 gratis. Bueno, pero si ya lo hablamos en otro podcast, amigos. O sea, da mucho de qué hablar, es lo que te digo, es lo que te digo, da mucho de qué hablar, da mucho de qué hablar, aunque parece que no. Pero bueno, gracias Nico, gracias Richie, gracias a ustedes, comenten todo lo que quieran, acá abajo los leemos, no somos mexicanos los tres, yo soy mexicano, acá, soy colombiano, Richie es colombiano, somos un resto del mundo, comenten todo lo que quieran, cracks, de estos temas, que son polémicos, pero van a seguir, por los siglos de los siglos, ¿no? Gracias a todos por estar acá, gracias de nuevo a ustedes, cracks, y nada, ya saben, darle like, suscribirse, compartir, y todo lo que ya saben. Cuídense mucho, abrazo, nos vemos luego.